vamos a diseñar el tanque de combustible de este modelo de automóvil que es una furgoneta o una van para esto he hecho un pequeño boceto para tener una idea aquí vemos los trazos de color negro los cuales me muestran en el lado superior un pequeño destaje en el cual va a estar destinado para que ingrese el tubo de escape vamos a Solidworks generamos un croquis en la vista de planta de la vista superior y vamos a dibujar justamente este trayecto que hemos diseñado acá lo que voy a hacer es usar un splint vamos a hacer una figura no tan simétrica este es como el objetivo de poder tener un tanque de combustible un poco digamos con curvas más complejas que las simétricas vamos a diseñar algo así aquí tenemos el destaje la parte del tubo de escape y aquí voy a hacer un destaje un poco más pronunciado para que pueda curvar justamente el tubo de escape aquí voy a desactivar voy a desactivar los enganches para poder modificar el splint hacer algo más homogéneo en tantas curvas vamos a mover este puente de aquí y bueno le voy a dejar así el tanque de combustible o la proyección del tanque de combustible en la vista superior obviamente eso se podría mejorar un poco más lo voy a dejar de esta manera bueno acá y un poco más listo salimos de croquis lo que voy a hacer es una línea de partición voy a ubicar digamos la mitad del tanque de combustible con la proyección de vista de planta superior hago un croquis de la vista lateral y vamos a ver dónde está ubicada esta curva de la mitad ponemos aquí esto y voy a hacer justamente un poquito casilla saliendo del chasis los enganches de acá para poder hacer una línea recta dejámosla así no lo vamos a línea recta aquí lo que hago es combinar los dos croquis hacemos una curva proyectada y tenemos la mitad vamos a ver qué es lo que hicimos a esto le voy a hacer un croquis en tres dimensiones proyectamos un croquis acá por medio de convertir entidades ok vamos a partir no 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 necesito partir lo voy a dejar así voy a ocultar acá la curva y ahora voy a hacer digamos las caras la cara inferior del tanque y la cara superior para esto vamos a generar primero en la vista de planta un croquis y vamos en base del croquis que generamos que es este croquis de acá voy a cambiar de color esto si puedo voy a cambiar el color del croquis porque se pierde con el gris del automóvil este croquis rosa es el que vamos a vamos a hacer la parte de la superficie más baja la cara inferior o la más baja del tanque de combustible la que está más próxima al piso vamos a poner una equidistancia de entidad vamos a poner aquí unos 20 milímetros seleccionamos todo este proyecto voy a poner un poco más 25 de esta manera este croquis cerrado lo vamos a proyectar en la cara inferior para esto hacemos igual un croquis en la vista de alzada voy a usar y vamos a darle una figura un poco diferente algo que no sea tan recto quiero que sea un poco curvo entonces voy a usar un splint y voy a ver cómo se ve esta proyección en la por ejemplo podría hacer algo así en la vista de alzada lo que estoy haciendo es la proyección en la vista de alzada estoy viendo cómo se va a ver esta curva en el alzado ya aquí puedo usar la proyección de las curvas puedo seleccionar estas dos irme a la parte de proyectar curva y me genera una curva cerrada en tres dimensiones esto yo en base de esta curva que vemos de color azul puedo seleccionar rellenar superficies y se genera una superficie correspondiente al bucle cerrado acá voy a ocultar la curva y creo que estamos listos para hacer la superficie vamos la superficie para hacer la mitad del tanque de combustible superficie limitante seleccionamos la primera y la segunda acá ya vemos aquí que se genera ya una superficie voy a mover esto para que coincidan los puntos extremos y acá le voy a dar una curvatura quiero que sea tangente a la cara tangente a la cara para que sea curvo para obtener esto ponemos aceptar y tenemos ya la mitad del tanque de combustible que sería esta parte voy a coser estas dos superficies tenemos ya la mitad ahora voy a hacer la mitad superior para eso voy a hacer con la misma con el mismo criterio que hice anteriormente vamos a la vista de planta acá voy a usar bueno no sé si usemos voy a hacer un poco más corto en la parte de arriba voy a hacer la distancia de la cara interna que era la que distanciamos anteriormente voy a usar aquí 10 milímetros y vamos a hacer la proyección en la vista de alzada de igual manera me voy a a vista de alzada y vamos a ver cómo se va a ver acá acá voy a ayudarme con esta línea de referencia voy a seleccionar voy a seleccionar estas dos líneas y pongo convertir entidades estas dos líneas de aquí van a ser mi referencia de digamos del tope máximo que pueda alcanzar pero supuestamente tengo que ver la mitad del tanque que va a ser esta línea de acá la voy a convertir también por tener una referencia entonces hago líneas constructivas para poder hacer ya la nueva superficie y de igual modo voy a hacer una figura no tan homogénea para que se pueda ver la aplicación de la operación que estoy diciendo terminamos aquí una vez que hago esto combino los dos croquis y hacemos una curva preg la curva curva proyecta no voy a aceptar tenemos listo esta parte de acá arriba también pues acá lo que hago es rellenar superficies va a tener una superficie en base de la curva proyectada y me faltaría ya simplemente combinar estas superficies o generar una nueva superficie que sería esta cara de aquí la cara de acá a ver aquí como que no puedo ver muy bien pero creo que está muy bien generado y acá le voy a dar una curvatura a la superficie de la selección de la primera que es de acá esta de aquí esta selección quiero darle tangente y podemos aceptar listo tenemos el tanque de combustible para terminar voy a hacer aquí una unión como tienen en los tanques de combustible voy a generar una en base de la curva inicial que hicimos que me parece que es esta voy a mostrar voy a ocultar momentáneamente las dos superficies son tres para difusionar el otro podemos rellenar superficie esta parte y esta superficie que acabo de generar la voy a extender vamos a extender unos 15 milímetros listo vamos a visualizar las dos caras ocultas una de las tres superficies ocultas que sería esta de acá y la otra no voy a poder seleccionar clic derecho esperar sólidos ocultos y bueno aquí voy a funcionar esta parte voy a ocultar se me hace un poco difícil poder seleccionar esto voy a ocultar un piso de acá voy a ingresar por acá arriba vamos a funcionar estas dos caras de acá y tendríamos ya para listo para partir esto voy a partir con esta ceja tendríamos el tanque de combustible voy a fusionar todo esto y tendríamos listo el tanque voy a voy a visualizar lo resto aquí por ejemplo podemos dar algún tipo de figuras tal vez algunos canales algo referencial hagamos algo para ya terminar esto son unas pequeñas ranuras para que le dé resistencia al tanque de combustible travesivo también es para sujetar algún tipo de accesorio que tenga el tanque voy a hacer aquí unas ranuras rápidas voy a activar los enganches primero si cualquier comentario que tengan por favor me pueden dejar abajo del video yo contestaré cualquier tipo de duda que tengan llegamos a unas ranuras así simplemente al ojo sin ningún tipo de medida listo esto hacemos una línea de partición voy a poner aquí en el semáforo y vamos a copiar estas caras con x en 6 superficies vemos aquí un valor de de unos 5 milímetros que se ve para la puerta de adentro voy a poner un valor de 0 para evitar cualquier problema 0 le copia la cara en una superficie individual quitamos esto voy a borrar acá las superficies de las ranuras y tendríamos las caras listas vamos a mover esto en lleno cierto vamos a mover unos 10 milímetros y ponemos aquí no copiar con estas ranuras voy a hacer una equidistancia vamos a usar los croquis creo que es más fácil tomamos los croquis y vamos a hacemos un croquis en la vista de planta aquí distancia seleccionar cadena y vamos a empezar aquí unos 2 milímetros no unos 3 5 milímetros está bien para la parte interna 5 acá y vamos en cada uno y acá hacemos una partición lo que quiero es que tenga un desfase lo que esté inclinado a la nueva superficie y ya vamos a hacer invitante seleccionamos clic derecho espacio vacío selección manager bucle cerrado seleccionamos este bucle lo de acá y así vamos completando cada uno de estos aquí tengo que invertir los conectores recordemos que esto no es simétrico la izquierda no es igual que la derecha así que no podemos hacer una simetría para completar el otro lado sino que debemos completar uno por uno esperamos un momento que se demora un poco acá tengo que corregir la dirección o vemos estos puntos de hecho tengo que invertir conectores están en revés ahí vemos que queda bastante bien no este de aquí está un poco extraño sí a ver voy a borrar borramos la nueva superficie y vamos a generar nuevamente aquí voy a ocultar los líneos que no están estervando seleccionamos esto conjuntamente con este de acá y ponemos aceptar ahí ejecuto correctamente y terminamos con este de aquí voy a invertir conectores y podemos aceptar listo ahora voy a generar una voy a fusionar todo todos los cortes que hicimos de las ranuras creo que nos tardamos más en hacer las ranuras que el tanque de combustible así podemos darle más más detalles depende del uso que le vayamos a dar hemos terminado el tanque de combustible cualquier pregunta que tengan escriben en los comentarios y estoy respondiendo inmediatamente gracias nos vemos hasta la próxima gracias